Hola, soy Andrés, Andrés Suárez, de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, TIC-AC. Quiero platicarles que en el año 2016, Redes-AC acompañó a las comunidades de Oaxaca en la Constitución Legal de TIC, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, la cual obtuvo la primera concesión de uso social indígena para operar redes de telecomunicaciones y radiodifusiones comunitarias. Todo esto fue gracias a un largo camino de lucha y de búsqueda del reconocimiento de la comunicación comunitaria como un derecho para las autonomías. Eso es muy importante rescatarlo. Y aprovecho este pequeño mensaje para felicitar a Redes-AC porque han acompañado, desarrollado, implementado, generado un montón de proyectos desde la comunicación comunitaria con las comunidades, para las comunidades, desde las comunidades, y me es muy grato participar con ellos y ellas, ser parte de este maravilloso equipo. Entonces, un saludo y una felicitación en estos 20 aniversarios.